Si la vivo no hay peligro Que Dios me cuide de todos mis enemigos Y si un día no la libro Los rezos de mi madre me cuidan de seguir vivo Y si es tan bendecido Fue por el camino que he elegido Y si un día no la libro Los rezos de mi madre me cuidan de seguir vivo No vuelve Se siente el frío de diciembre Tuve que hacerlo Todo por culpa de estos desvelos Quería dinero Todo por salir de este cochinero Ya no hay cielo arriba Que a mi camino le muestre salida Muy loca mi vida Anestesiado con esas pastillas Si la vivo no hay peligro Que Dios me cuide de todos mis enemigos Y si un día no la libro Los rezos de mi madre me cuidan de seguir vivo Que Dios me cuide de todos mis enemigos Que Dios me cuide de todos mis enemigos Y si un día no la libro Que Dios me cuide de todos mis enemigos